¿Cuándo habla Alberto de que me voy con lo mismo que entró? ¿Los amigos también? No, pará, ¿y en el medio qué se llevó? Esa pregunta no se le hizo ninguno. ¿Los viajes? No, no vayamos los chiquitos. Digo, ¿los amigos de Alberto? ¿Se van con la misma guita y los mismos negocios que entraron? Chicos. Ginés González García, por ejemplo. Bisotti. ¿Se van con la misma guita que entraron? El sobrino de Ginés González García que vive en San Nicolás. ¿Se va con la misma guita que entró? No, yo pregunto, ¿eh? Por ahí sí, son gente muy honesta. Es más, calculo que han perdido plata. Pero, porque cuando un presidente dice, yo, chico, me voy como en tres, sí, pero lo que tengo alrededor, me acuerdo Menem, Menem, les voy a contar una anécdota de Menem. Un día llega Menem, yo la conté, pero es lo único que tengo. Estábamos claros, es mi única vida, ¿viste? Si querés te invento. Estamos reparchando. Estamos parchando, porque no es parche sobre parche. No, pero es verdad, porque para que conozcan la política. Estábamos comiendo en pepino con Menem solos. Él y yo, porque Menem era como alfa. No estuvo en gran hermano de pedo, pero vivía en pepino. Estaba solo. Estábamos los dos comiendo una hamburguesa, estábamos acá, no podía doblar el cuello. Ahí en la avenida Libertador. En Libertador, a dos cuadras de mi casa. Estaba Menem con la hamburguesa, estaba enchastrado de mayores acá, comía como un lagarto. Sí, pero yo lo quería, el viejo. El viejo era un pistolero. ¿Vos sabés que íbamos a comer con Menem? Éramos una mesa de 30. Y empezaban, te juro por Dios, el club ribereño. Y empezaban a hablar de la política, de esto, del otro, y me estaba así, y se empezaba a dormir. Y yo decía, Carlos, hay una pendeja en una gamba allá. ¿A dónde, querido? Y ya se despertaba, ¿viste? Y las hormonas, se le salían los pelos por la oreja. Bueno, estábamos comiendo y llega Paco Mayorga. Te guste o no, uno de los ministros te está ferro de Menem. Es ministro de turismo. De turismo, turismo. Un buen muchacho. Sico muy honesto. Bueno, entonces, le mando un abrazo al hijo, que es amigo mío, Paquito. ¿Qué va a hacer? Sos parte de la historia, estás disfrutando lo que te dejó tu papá. Bueno. Entonces, entonces... No, que no me llamen porque lo bloqueo. Entonces, escuchá esto. Estábamos con Menem y viene Paco Mayorga de atrás, pobre que ya estaba con cáncer de próstata. Viene Paco Mayorga de atrás, no te dé vuelta a mí, se me va para allá. Dice, Carlos, te traje un regalito de Bariloche. Y Carlos, hacía así, ¿viste? Ah, ¿sí? Y le da un chocolate de papel dorado de Bariloche, que era el que le gustaba a Carlos, ¿no? Le traje el chocolatito, se voy al baño, me estoy haciendo pichín, y me mira Menem, y me dice, era muy gracioso, me dice, yo quiero los chequesitos, no los chocolatitos. Porque nadie le devolvió un mango, ¿entendés? Entonces, cuando un presidente se va del gobierno, es como los hijos de la Rúa, para echarte un polvo con yaquina, no vas con un sueldo del canal, tienes que seguirle el tren para levantártela. Y esos pibes, que laburaban en el mismo lugar de Máximo Kirchner, que eran unos inútiles, que yo me acuerdo con lo pérfido, habían hecho el Sushi Group, que nos prohibieron a todos, porque no les gustaba el estilo, el batallón, igual. Que el presidente se vaya con lo opuesto, es normal. Ahora que los testaferros se van llenos de plata, también. El tema es quién hizo un contradocumento para devolver. No hay ninguno. ¿Quién hizo un contradocumento para devolver? Daniel Muñoz, ahí lo tenés. Daniel Muñoz, ahí tenés, lo siento para lo verde. Daniel Muñoz. Que no está más en este mundo, pero sus cosas sí. Lázaro. Perdón, si no cierra ni lo blanco, no cierra los hoteles. Che, Lázaro. Ahora, espera un poquito. Lázaro. No cierra lo blanco. No cierra lo blanco. Máximo, en blanco, tapando lo negro y a nombre de otro, tiene 40 propiedades y 400 millones de mangos, declarado a la FIB. A ver, un bueno para nada, un inservible como él. ¿Cómo hace para juntar 400 millones? O yo soy muy pelotudo, pero muy pelotudo y le tengo que pedir perdón a Máximo. Y nosotros también. ¿Eh? Y nosotros también. todos, todos, todos. Todos son unos boludos. Y trabajan en la función pública. A lo mejor él encontró la fórmula Para cuando el propio Néstor Kirchner dijo, yo entré a la función pública con un terrenito de 27 mil pesos. Vende 27 mil pesitos, que lo estoy pagando. Y después, la otra dijo, ya teníamos 30 millones de dólares que pusimos. y son chorros. A ver, no cierra por ningún lado, son chorros. Es más, ni se pusieron de acuerdo para decir lo mismo. Acá soportamos cada cosa. Soportamos a la vieja Bonafini Métase la justicia en el culo. Chicos, en ningún país del mundo te perdonan que putees a la justicia.